voy a comprar esta madre a ver qué queda este se supone que quedan a ver ahora sí me escuchan mejor no que quedan estos tres y yo creo que tengo los puntos suficientes ahí está la tarjeta 1750 vientos y dos mil el hades épica a mira ahora que ya tenemos todo adquirido le doy aquí y ya puedo cambiar de temporada el mono este ya lo tengo pero la swordfish no la tengo y de este sí tengo el arma si saqué la cbr en esa ocasión y este mono también lo tengo y este yo creo que o espero que a la otra temporada metan metan otras temporadas pero de todos modos si hay alguna vamos a ponerle reconstruir ahora confirmar mira aquí ya me lo tiene adquirido ah y ya nada más junto dos mil ya es lo único que me falta espero que la siguiente temporada que se actualiza en el como se llama la la actualización de google play metan más temporadas bueno eso es todo por el video nos vemos bye